Música El asentamiento que había antes de la llegada de los conquistadores Pero esta ciudad fue soldada el 23 de mayo de 1543 Con Francisco de Montejo, el sobrino De hecho aquí enfrente es donde pasó parte de su vida En la actualidad es el Hotel María de la Luz Habían escuchado de los famosos Montejo Los tres Montejos, los españoles Francisco de Montejo, el mozo y el cantado Son los que subieron en Mérida Mérida, nuestra capital fue fundada en 1542 Y aquí un año más tarde Ahora en nuestro lado izquierdo tienen El Parque de los Privilegiados O también conocido como Francisco Cantón Rosado En ese lugar solían haber unas pirámides Era un asentamiento Pero cuando llegan los conquistadores y también los franciscanos Por evangelizar a los mayas Para lograr su objetivo lo que hacen es destruirlo Y con las rocas utilizan para hacer casas coloniales Iglesias, conventos En ese caso utilizaron la gran mayoría de las rocas Para hacer el ex convento de San Bernardino De Siena, la segunda construcción franciscana más grande de la península Pero vamos a ir en 20 minutos para sus fotos de recuerdo El primero más grande que tenemos es el Gizamar Está a una hora de aquí Y también es pueblo mágico Así que si tienen la oportunidad Pueden ir a dar su cuarentecito Está muy tranquilo En estos instantes nos vamos dirigiendo A la iglesia de San Servacio En 1545 fue la primera vez que la construyen Pero miraba hacia el oeste, hacia la derecha Que es donde miran la mayoría de las iglesias en Yucatán Pero en 1705 dos alcaldes fueron asesinados en el interior Por motivos políticos y personales Los políticos estaban peleando el poder Personales se habían enamorado de la misma mujer Estaban peleando a la novia Entonces los franciscanos Al enterarse de lo que había pasado Lo mandaron a demoler como una manera de purificar Y reconstruyen en 1706 En tan solamente un año Haciendo que mira hacia el norte Es la unividencia del estado de Yucatán Que mira hacia esa dirección Algunos la conocen como la iglesia castigada Por el crimen de los yucanos Después de los detallitos Pueden observar El reloj que es original del siglo XIX Se encuentra en perfectas condiciones Como en compañero con un muro Y también en la parte de en medio Se encuentra en el escudo de Valle Y está plasmado en Gavilable Pueden observar La fachera principal está hecha Más información de la barra Como en el vaso de la barra Y se monta en piedra con pierna Todo el trabajo de los mayores Y no con madera Para poder explorar Son una estrada Como en el escudo de Valle Como en el centro de Valle El Palacio Municipal 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 para que pueda ser extraído fácilmente. Y aquí, en cuestión de la rica gastronomía, en este edificio verde, podrán encontrar la cochinita pibil, el pupchuk, los lomitos. ¿Todos ya probaron la cochinita pibil? ¿Sí les gustó? Sí. También sabían que hay una manera de preparar la cochinita light, o sea, sin grasa. Si no lo saben, ahora se los voy a levantar, se los voy a chismear como se hace. Son las valladonitas, aprenden. Cochinita light consiste en corretear tres horas antes al cochino. De esta manera pierde grasa. Así usan libros de calorías. ¡Bomba! Así que saben cómo hacerle, así el cerdito y también la persona que corre. Los dos bajan de peso, ejercicio. En estos momentos vamos a ingresar a la calle del comercio, Vallisoletano. Aquí, como podrán ver, ya les habrán contado. No contamos con grandes tiendas como Walmart, Liverpool o Sam's. Aquí la mayoría de las inversiones son locales. También durante las mañanas vienen personas de pueblos de 10 a 15 minutitos. Ofrecen productos frescos y un poquito más baratos. Mañana, en esta calle, sobre esta misma calle, pueden visitar el segundo mercado de artesanías. Que se encuentra acá en la esquina, a mano derecha, es el edificio. Es la casa de color verde. Ahí podrán encontrar la guayabera, el ipil. Un dato curioso acerca de la guayabera. Es una palabra de Cuba. Ahí es el traje que utilizaban los hombres. No tiene significado, es para cubrirse del sol. Bueno, ahora vamos a dirigirnos también al barrio de la Candelaria, donde está nuestra Santa Patrona, celebrada el 2 de febrero, la fiesta más grande. Así que si se encuentran cerca esas fechas, pueden venir a dar su vueltecita, a disfrutar de los tamales. Antes de cruzar para el barrio, vamos a pasar por la casa del gobernador, el que fue gobernador, Francisco Cantón Rosado, en 1833 nace. Es el que mandó a hacer la plaza principal, acá a mano derecha está. En la actualidad se vende pollo nohochi. Quizá algunos sepan qué significa, otros no. Nohochi es una palabra en maya, significa grande, pero es una persona con alabén alta y robusta, le dicen que está muy nohochi, que está muy grandote. Y oigan, está gordita a la persona, le dicen purushita. Purushita se dice. Ahora, mano derecha, dos puertas convertidas en ventanas, ¿sí? Eso se debe a que durante la presidencia de Antonio López de Santana, lanza un decreto y dice que por cada puerta se van a cobrar impuestos, aprovechan porque miren, solo en esta casa, siete puertas hay. Entonces, al darse cuenta, cobra impuesto por puertas. Las personas desesperadas lo cancelan, convirtiéndola en ventana, pero también les cobran por ventanas, así que nadie se salva, estaba desesperado, no buscaba de dónde sacar capital. Y a mano derecha, el parque de la Candelaria. Lo que ven al final es la biblioteca pública. Aquí enfrente tenemos la iglesia del siglo XIX. En la parte de enfrente es donde se expone la imagen de la Virgen el 2 de febrero y todo lo que es un parquecito se llena de sillas y muchas personas católicas vienen. De hecho, hasta esta calle se cierra. La puerta tiene unos puntos negros. Para los franciscanos representaban los clavos con los cuales Jesucristo fue crucificado. También, algo que es importante, que los españoles lo entienden como Yucatán. Y es así como se le daba, pero en realidad las tierras se llamaban tierras del Mayabo. Vamos a ver algunas situaciones en el Mayabo y el Canso del Mayabo. Ahora vamos a, en cuestión de los árboles. Tenemos uno en especial que era sagrado para los mayas, el árbol de Ceiba, acá a mano derecha. Se encuentra en la parte de la construcción. ¿Por qué sagrado? Para los mayas las ramas representaban una entrada hacia el cielo, el tronco el centro de la tierra y las raíces la entrada hacia el inframundo. También el lugar de la leyenda de Ixtamay. Ixtamay es una mujer muy bonita, de cabello largo, que desaparece en las madrugadas y seduce y mata a los hombres borrachos y a los bucuriosos. Pero solamente es una leyenda, ¿eh? La buena es que aquí no hay hombres borrachos. La leyenda de Ixtamay, que se deriva de la palabra Ixtamay, que significa pecadora. Y ahí viene la leyenda. Ahora nos encontramos en el famoso cruce de las cinco calles. Ustedes pueden contar si preparan la atención para que no se pierdan en esta ciudad. Vamos a tener cuidado de estar ingresando aquí en la calzada de los frailes, con la primera rama. Y ya después aquí, con la serie de lámparas que tenemos más adelante, para que no se vayan a ir con su chichón en la frente, o con su chuchuluco, como se dice en el canal. Aquí, si es el primero, no se vayan a creer tarzanes, se queden colgados ahí. Ten cuidado acá a la derecha. Bien, esa es la calzada de los trailes, o vinida de los monjes. Pero antiguamente todo ese camino era un sacbe. Sacbe, palabra maya, que significa camino blanco, el cual unía el pueblo de Cisjá con la ciudad de Valladolid. Cisjá era un pueblo, porque la península, antes de la llegada de los españoles, solamente estaba dividida en 19 casas y casgos. Por ejemplo, en Chichén Itzá, estaban los Itzáes, Jotuta, los Cocones, y en Cisjá, los Cucules. Aunque en la actualidad ya no es un pueblo, es un barrio. Ahí se encuentra el ex convento de San Bernardino de Siena, y ya estamos llegando. Algo que se hace notario aquí, es la diferencia de estatura entre cada una de las casas. Aquí se debe a que los españoles nos gustaban competir entre sí, mientras más altas sean las casas, mayor poder económico. También nacían alto para conservar la temperatura, del lugar de origen. Al tener casas altas, el clima es crezca, es agradable. Aquí vemos diseños árabes. También, a mano derecha, salen esos triángulos. No es que los árabes me han venido, sino que España fue invadida por moros y musulmanes. Se acuerdan que años más tarde, cuando vienen a América, dejan ese tipo de arquitectura, esa mezcla. En la actualidad, aquí pueden encontrar restaurantes, cienas de artesanía, perfumería, ruta de chocolate. Las personas caminan a esta hora cuando el sol ya se ha ocultado. A mano derecha, una puerta gigante. Eso se debe a que los españoles entraban con todo y sus caballos, con todo y sus carretas, durante la conquista. Y ahora veremos también tres trocecitas gorditas. A mano izquierda, representan el árbol de la ceiba. La fusión entre la cultura maya con la española. También se empezó a colocar para alejar malos vientos, que surgían en ese entonces de leyendas. Ahora prepárense para ver la representación de una casita maya. Acá, mano derecha, y también a una mujer que corta un traje típico, una mezclisa. Los techos son de guanos y son cilíndricos. Algo importante, en Yucatán no hay sismos, pero hay huracanes. Entonces, al soplar del viento los rodea, evitando que caiga. Originalmente están hechos de palos entrelazados. Por ahí vive una familia, para que estés segura. Ahora sí, ya llegamos al barrio de Cisal, antiguamente conocido como Cisal. ¿Qué quiere decir? Agua fría. Donde van a poder admirar esta magnífica construcción del lado izquierdo. Hasta lo estamos viendo de perfil. Y enfrente, al avanzar, van a ver la fachada principal. Inicia en 1552 y termina en 1560. Lo más increíble es de que está construido sobre un cenote. Parte de la carretera, el jardín y la cocina. La boca es pequeña, no se puede nadar, pero ahí entraron unos buzos con ayuda del INE en el 2003 para rescatar unos rifles. Al ser rescatados, deciden abrir un pequeño museo en el 2007. Ahora se tienen las visitas de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El costo es de 30 pesos por persona, pero los domingos es entrada libre. La libertad es muy grande. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días